Y en la calle puesto para el efectivo Tú sabes que en la esquina siempre estamos activos Por mi cuarto a cualquiera le almo un lío Tú sabes que yo estoy Tu 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 sabes que yo estoy Cuando yo estoy en el booth Siempre se cocina Pantalón tubito Con un piquete freco Con los ojos colorados La paca, la chora y la peco Echa pa'ca mami Gato cuarto Ando atrás del efe Gato cuarto Siempre ando con piquete Gato cuarto Ando atrás del efe Cuando yo estoy en el bloque me confunden F Puesto pa' mi cuarto Puesto pa' mi cuarto Puesto pa' mi cuarto Ando atrás del efe Puesto pa' mi cuarto Puesto pa' mi cuarto Puesto pa' mi cuarto Siempre ando con tibet E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e euro Do-lar Pa' mi e' La misma Wa-ina O cuarto con piquete Soy un tigre Nonno Pide S Dame la mano hermanito. La verdad es la vara. Digo, olvidame una fría. Meta gente a beber. Cuarto, tú estás claro, eso tú lo puedes ver. Digo, money, money, money. If you got it, then you go. Money, money, money. If you don't got it, then you should. That's right. I'm just riding through the city with my Ray-Banes on it. And I'm about to make a movie. Step in on these hoes, cause only the green moves me. If you think you fucking with me, then you must be fucking stripping. Fresh to death, yes. Bitches on deck. You do what they know, I do what they don't expect. Young Feature got this bitch polluted. I'm a hit maker, so I had to get included. You do what they know. 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 en la mesa, shorty en la cama, en cuera de pie a cabeza, nueve la almohada por si hay cualquier sorpresa normal, así es que mi día empieza, my boss, díganme Trujillo, no cuento con nadie, cuento lo que hay en mi bolsillo, así de sencillo, siempre con el brillo, esto está laqueado, cerrado, me pillo, hoy en la calle puesto para efectivo, tú sabes que en la esquina siempre estamos antiguos, por mi cuarto cualquiera haga el murillo, tú sabes que yo estoy, puesto pa' mi cuarto, puesto pa' mi cuarto, puesto pa' mi cuarto, tú sabes que yo estoy, tu sabes que yo estoy, tú sabes que yo estoy, tu sabes que yo estoy, Hey, Money House, te me liquidaste con 20, ¿oíste? Ya, viste, tú estás puesto para tu cuarto, men, ¿oíste? Ya, loco. Yo no sé ahora ya va a pagar la gente, porque ya yo lo que estoy comiendo, pero mío, los perdí. Ya, no, pares. Tú me pagas todas las bebidas, hoy. Adiós, pero vengo acá. ¿Y tú me ves cara de quien, amigo? Loco, no. Yo me gané estos cuartos yo tirando... Ahora pago de pizza que va a llegar ahí ahora mejor. ¡No, no, no! ¡Solete! ¡Solete! Give me that, give me that. Oh, shit. Give me that money. Give me that too. Fuck it, I like that too. Let's go. Alright. Gracias por ver el video.